¿Qué está pasando en la empresa? Algo muy serio. ¿Ah? Ven, subamos a la azotea. ¿Por qué a la azotea? ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Increíble! ¡Excelente! Muy bien hecho. Increíble. ¿Es bueno? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Es muy bueno! ¡Oh! Es realmente increíble. Fuerzas especiales. Ahora necesito un chofer y también un guardaespaldas. ¿Cuñado? ¿Hermana? ¿Qué te parece, hermana? Ayer me hablabas de secuestros y asesinatos. Me extrañaba. Ahora lo entiendo. Sí que lo entiendo. Es posible que corra peligro. Además, si llegara a pasarme algo, no pagarías el rescate para salvarme. No tengo dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos, no te quedas ahí parado. Ponte la ropa. Si te resfrías, ¿cómo nos protegerás? ¿Kyuyan? ¿Kyuyan? Ayer, perdón. Yo, bueno... Fernando. Nunca antes había ido a un casino. ¿Por qué fue ayer? Lo observé minuciosamente. Su comportamiento y ciertos detalles me llevan a pensar que Fernando atraviesa una gran crisis. Si la psicología fuera tan fácil, conseguiría un doctorado. Mira esto. Subastó sus antigüedades, solo eso. Sí, pero nunca antes había mostrado estas antigüedades. Estuvieron en su familia por generaciones. ¿Por qué ahora la subasta? Solo por una razón. Está endeudado, necesita dinero. No vino aquí por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Tienes alguna idea? Bancos. Los bancos en esta ciudad son amigos de su familia. ¿En serio? Voy a pedir un taxi. Bien. Lo siento. Está bien, no importa. Lo siento. ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡León! 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 ¡Vamos! ¡Dame el collar! Ok, ok. ¡León! ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Mira, qué lástima. No es nada. Me alegra que estás bien. Vamos. Bueno, será cuestión de organizarse, no lo sé. Oigan, escúchenme, escúchenme, por favor, escúchenme. Las plantas de té se van a distribuir de un modo justo. Así que, luego de analizarlas, el alcalde las distribuirá entre todos ustedes. Todos podrán dejar el trabajo agrícola y sus duros trabajos de ciudad. En un futuro, todos en el pueblo podrán ganar dinero con este negocio. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo no confiaría en eso. Oigan todos. Jamás sabían. Escúchenla, jefe. No creo que ese té cueste mucho dinero. Sé que están preocupados. Se los prometo. Vengo de familia de negocios. Si pierden dinero, lo compensaré. Si ganan dinero, lo repartiré entre todos. ¿Qué les parece? Suena interesante. ¿Qué opinas? Creo que podemos confiar en eso. Sí, puede ser. Oigan, atiendan todos. Debemos dividir el té en tres clases. Superior, media y baja. Ah, pedí ayuda a unos amigos que hacen publicidad para promocionarlo. Tengo confianza de que el té se venderá muy bien. Además, le puse nombre. La serie Yu. ¿Qué les parece? Es bonito. Me gusta. Me gusta. Estoy de acuerdo. Es bonito. Alcalde, por favor, mande a alguien a vigilar las plantas de té. Vigilancia las 24 horas. La montaña está desierta. Nadie va hace años. No, no diga eso. Ahora seguramente alguien vaya para allí. ¿Es verdad que el té vale mucho dinero? Eso depende de lo que hagamos. Su tarea consistirá en vigilar bien estas plantas de té. Yo me encargo de lo demás. ¿De veras? Alcalde, para poder alcanzar el éxito, antes debe haber un sueño. Fuimos siempre pobres. Con tener que comer alcanza. Oiga, eso es por su culpa. Si usted no tiene confianza, el pueblo siempre será pobre. Oye, ¿también llevarás a Yu a la ciudad? Esta vez, he decidido llevarla al hospital de la ciudad. Si ella se recupera, se cumplirá el deseo de su madre. Fue una suerte encontrarte. También es una suerte para Yu. Nuestra empresa empezó un proyecto precipitadamente. Y fracasamos. Es mi culpa. Eliminaré mi bonificación. Wang y Wang Xing del departamento de producción me lo advirtieron. Mi bonificación de este mes irá a ellos como premio. Siguiente tema. Una fábrica quiere cooperar. Wang, hablemos sobre esto. Bien. Les entregué unos documentos. Pueden verlos. Esta empresa nos ha contactado varias veces. Tienen deseos de afiliarse a nuestra marca y... Hola. ¿Estás seguro? Según la investigación y los datos del departamento de la mercancía, extrajimos tres características clave de esta fábrica. Bien. Bien. Sigan con la investigación. ¿Llamada de Kyu Yang? Ella y León descubrieron que Fernando se quedó sin financiación. ¿Fernando? Sí. Es imposible. Su familia es muy rica. Su familia no tiene nada que ver. Si tiene deudas, tendrá dificultades. Unos viejos socios de Fernando, con... quienes tuvo un conflicto, lo han acusado ahora. Por eso el banco se encargó de congelar la mitad de sus fondos. Esa es su situación actual. Sí está en problemas. Un hombre puede arruinarse por su arrogancia. Él es un ejemplo. Claro. Según mi análisis, es por eso que insiste en que Shang Shui baje el precio. Porque le falta efectivo. Pero es solamente mi análisis. ¿Qué te parece? El mensaje que estás enviando parece importante. Se lo envié. No, no lo envié. ¿Lo envío o no? Toma la decisión. Me extraña mucho. Siempre piensas en ella cuando ocurre algo. Chen Tianhuo. Claro. Esa noticia es importante para Yang Shui. Ella debe tomar la decisión. ¿No debo informarla? Qué bondad, presidente. Siempre favoreces al rival. No la considero nuestro rival. ¿Y qué relación tienen? ¿Amigos? No, exactamente. Una ex socia, ¿no? Exacto. Si es tu ex socia, ¿por qué siempre la ayudas? Aún tenemos amistad. ¿Dices amistad? Sí, amistad de amigos. Pero dijiste que no eran amigos. Bueno. ¿Estarías conforme si te digo que es mi hermana? Estaré conforme si me dices que es tu amante. Fernando está en crisis. No puede seguir recortando precios. Enviar a Yang Shui. Fuente. ¿Wang? Presidenta. Por favor, manda a traer unos aperitivos, ¿sí? Entiendo. Dí a todos que pueden descansar. ¿Qué quiere escuchar, presidenta? Pon la canción, ¿cuántas buenas hermanas tienes? Ah, sí. ¿Cuántas buenas hermanas tienes? ¿Qué molesta esa canción desafinada? Porque todas son flacas y pálidas. ¿Hay caramelos de sésamo? No, no. Tienes que bajar el precio o quedarás fuera. Señor Fernando, disculpe, pero no pienso bajar más el precio. Tengo dos nuevos socios que ya enviaron productos al mercado europeo. Haz lo que quieras. ¿Quiere decir que usted ya tiene dos nuevos socios en el mercado? Pero igual te daré una oportunidad. Te dije que si no bajas los precios, las puertas del mercado europeo estarán cerradas para siempre. ¿Te gustan las antigüedades? A los jóvenes de tu edad no les gustan estas cosas. ¿Por qué lo miras? No sé por qué, pero este dibujo me recuerda a mi padre. Ah, dices que esta persona vive en el campo, ¿no? El significado. Los chinos siempre le prestamos atención. Parece que la familia de Fernando tiene muy buen gusto. Todas las colecciones subastadas hoy son de muy buen gusto. Si en el futuro ganas mucho dinero, ¿puedes dedicarte a la cultura? Por favor, no juegues más. Cuando tenga mucho dinero voy a abrir un casino para ganar dinero de los jugadores. Dentro de 24 horas, Fernando anunciará una baja en los precios de sus productos. ¿De su empresa? Los productos de Shrivi y los de Ruan Wang Xiong. Los dos invitados misteriosos del otro día. ¿Estás seguro de eso? Los productos del norte de África y del sudeste asiático llegaron. Los usa para combatirnos. En voz baja, por favor. En 24 horas la situación será peor. Qué raro. Fernando no tiene fondos, ¿no? ¿Cómo compró los productos? ¿Está lejos del puerto? Más o menos a dos horas en auto. Vamos. Mi madre perdonó a mi padre antes de morir. Mi padre la cuidó durante muchos años. Yo no quería ir a la universidad. Por eso fui al ejército. Mi padre sufre de problemas del corazón. Me preocupó mucho por su salud. ¿Qué enfermedad cardíaca sufre? Tiene un bypass en el corazón. Siempre se queda solo en casa. Si le pasara algo, ¿qué haría? Por eso es que abandoné mi trabajo y me retiré del ejército. Ahora lo acompaño cada noche. Y durante el día yo siempre lo llamo. Al menos dos veces. Hola. ¿Dónde estás? Yendo a la fábrica. Detente primero. Ve al club a buscar a la hermana Wu. Recuerdo que ella... ...hacía negocios con el señor Ruan. ¿Quién? Ruan Wenshong. El del sudeste asiático. El socio de Fernando. ¿Sabes? Aparentemente dentro de 24 horas... ...Fernando va a declarar una baja en los precios de sus productos. ¿Solo 24 horas? ¿Mañana? Sí. ¿Quieres que...? Sí. En todo caso, no podemos empezar una guerra de precios. Así que basta de hablar. Ve al club ahora y busca a la hermana Wu. Loco. Yan Bao... ...da la vuelta al club. ¿Por eso, Kyu Yang, entiendes lo que te estoy diciendo? Creo... ...tener una solución, pero implica cierto riesgo. Sí, dime. El bloque de Fernando no es muy firme. Por ejemplo, Ruan Wenshong. Su familia salió de China desde la generación de su padre. Le tienen mucho afecto. Te comunicarás fácil con él. Voy camino al puerto con León. ¿Por qué al puerto? Ruan está allí. Muy buen trabajo. Tu padre estaría orgulloso. Es posible que, según el contrato, primero entregue los productos y luego les pague. Creo que también tienen quejas. No hay que preocuparse. Bien. Espero tu reporte. Bien. Adiós. Yo no comprendo por qué quieres ver a Ruan. No hay que ir a Ruan. Solo me has dicho una frase. Alquilé un auto para ti y además estoy haciendo de chofer. Quiero ir para traerlos al mercado chino. Quiero intercambiar mercados. Nuestra empresa puede aprovecharlos para entrar a los mercados de África y el sudeste asiático. Y ellos también pueden beneficiarse de nosotros al entrar al mercado chino. Ah, buena idea. Lo que más me alegra es que no soy la única que piensa así. Entonces, ¿qué quieres pedirles a los comerciantes? Según me dijeron, tengo solo un requisito. No empezar una guerra de precios. Ah, qué lástima. Pueden pedir aún más para conseguir el mercado chino. Seguramente ellos van a terminar aceptando. León, debes recordar que en la vida y en los negocios no hay que ser codicioso. Déjalos negociar conmigo y abandonar a Fernando. Oye, soy socio comercial de tu padrino. Ruan y Stephen pueden negociar conmigo. Si deben entregar los productos primero, pueden elegir no cumplir el contrato. No puedes aparecer. Me lo dijeron por teléfono. Si apareces, todo será diferente. Queremos competencia justa y una negociación equitativa. No puedes aparecer. León, ¿cuándo aprenderás a manejar tu estado de ánimo? Lo mínimo que podrías hacer es no molestar a otros con tu enfado. Bueno, bueno. Ruang Wenshion viajó a China con su padre a buscar la raíz de su familia. Mi marido lo acompañó. Al transcurrir los primeros años, ellos quisieron entrar al mercado chino. Y ellos visitaron Yiwu también. Pero luego, mi marido me dijo que aparentemente no encontraron el agente adecuado. Y dejaron China. ¿Solo por eso? Así es. Es alguien que sospecha mucho de todos. Siempre teme que los demás lo engañen. Es normal. Juan volvió al hotel. Ahora estoy en el primer piso. Escúchame, ¿qué puedo hacer para convencerlo? Solo nos quedan 20 horas. Debes decirle que si empieza esta guerra de precios, ambos perderán mucho. Entiendo. Oye, ¿no quieres que te acompañe? Señor Ruan. Señor Ruan, soy Kyuyan del grupo Yiwu. ¿Podría hablar con usted? No hay problema. Fernando insiste en una guerra de precios. Eso quiere decir que lo he hablado con los dos comerciantes. Solo nos quedan 20 horas. ¿Crees que es posible persuadirlos? ¿Me oyes? Estoy escuchando. Si quieres conseguir algo con lo que nunca habías contado, debes hacer lo que nunca has hecho. Cariño, no leo mucho. ¿De quién es este dicho famoso? Es del diario de mi hermano Kyu. También me lo dijo en el tren a Beijing. Presidenta, ha llegado el consejo. Sí, lo sé. Soy Chen Yang-ho. Solo nos quedan 20 horas. Si se empieza con esta guerra de precios, no solo nosotros perderemos. Lo sé. Sus productos ya han llegado al puerto. Por eso hay que persuadirlos. No es así. No es problema. Podemos compartir el mercado. ¿Para que ellos desistan de competir contra nosotros? Basta. No puedo hablar. Tengo reunión del consejo. Escúchame. ¿Cómo es la situación? Como suponía, él y Stephen firmaron productos primero y pago luego para ocupar el mercado. Es muy difícil convencer... El señor Juan, además me dijo que conoce bien nuestra empresa y al grupo Yang. Es obvio que cree que no podemos negociar con el grupo Yang. Por eso necesita que le expliquemos cara a cara. Yo creo que no hay tiempo de que vengas hasta aquí. Dentro de 20 horas va a empezar la guerra de precios. ¿Puedes encontrar un sitio para una videollamada? Quiero una reunión con ellos. Lo entiendo. No hay problema. No hay problema. Señor Juan, discúlpeme. ¿Podría ayudarme a buscar al señor Stephen? Nuestro presidente quiere negociar con ustedes cara a cara. Pero dijiste que está en China. Debo ir a Shanghái a buscar a Shanghzhué. La llamé y ella está en una reunión del consejo. Quiero ir a su oficina y hacer una videoconferencia juntos con la gente de Madrid. Acabas de decir que está en una reunión del consejo. No necesito buscar uno por uno. Puedo convencerlos juntos. Solo nos quedan 10 horas sin contar la diferencia horaria. ¿Estás seguro que es factible? Ya lo calculé. Quiero convencer a Shanghzhué durante el viaje en auto para que acceda a nuestro proyecto. ¿Quieres ir conmigo? No voy a provocarla. Mejor me quedaré aquí para ayudarte. Terminé en la oficina. Si quieres los documentos, te los enviaré inmediatamente. Bien. Yangbao, siga a tu cuñado. Llama a Shanghzhué en el camino. Espera. Con solo tres horas en el camino, ¿puedes convencer a los del Grupo Yang? ¿Estás seguro? No estoy seguro. Me costó ocho años encontrar a tu hermana. Ahí tampoco estaba seguro. Pero al final ella volvió. Vamos. Vamos. Si no bajamos el precio, nuestros esfuerzos habrán sido inútiles. Habrá que retirarse y volver al mercado local. Nuestros esfuerzos ayudarán a otros a ocupar el mercado. ¡Qué ridículo! Entonces dime, ¿a quién podemos vender estos productos? Si no, a Fernando. ¿Tiambao más rápido? Sí. No debimos haber entrado al mercado europeo. ¡Hemos perdido mucho! Ya basta. Presidenta Yang, baje el precio. Presidenta, el presidente Chen ha llamado y dice que está en camino a Shanghái. Ha encontrado dos comerciantes en Madrid. No consiento bajar el precio. No lo permitiré. 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 Por fin contestas mi llamada. Hola, Chen Jian-go. Estoy en una reunión del consejo. Te he puesto en altavoz. Todo el consejo oirá tus palabras. Vamos, dinos. No hay problema. Señores, soy el presidente del grupo Ichu Chen Yang-ho. ¡Protesto! ¡No permito que un extraño participe aquí! Señor, lo que usted dice es correcto. Nosotros somos rivales, pero lo que nos preocupa ahora es otro tema. Creo que todos lo saben. En 18 horas, ambos perderemos mucho. Como víctimas de la guerra de precios. Ah, en este momento... En Europa, los productos de Stephen y también los de Ruan Wenzhong han llegado a puerto. Es decir, Fernando ha planeado forzarnos a bajar el precio otra vez. Por eso estoy muy preocupado. Bueno, debo tomar esta atrevida e impertinente medida para hablarles lo más rápido posible. En este momento, tengo tres ideas. La primera es que nuestras dos empresas cooperen. Así no habrá caos en los mercados inferiores. La segunda es que las cuatro empresas cooperen. Estas serían el Grupo Yang, el Grupo Yichu, la de Ruan Wenzhong y la de Stephen. Si estas cuatro empresas cooperaran, sería imposible que Fernando pueda empezar una guerra de precios. La tercera idea es convertir el riesgo en oportunidad. En otras palabras, aprovechar el mercado chino para atraerlos. Haremos un intercambio de mercados... ...y aprovecharemos esta oportunidad. ...para vender nuestros productos a otras regiones. Me han dicho que al señor Ruan le gusta tomar té. Por eso le traigo desde China. El servicio de té también lo traigo de China. Espero que le guste. Qué inteligente eres. ¿Qué dice? En serio, espero que le guste. Salud. Salud. ¿Cómo es posible? Fernando dijo que eran rivales. Señor Stephen, ¿se refiere a nosotros y el Grupo Yang? Ella habla muy bien. Ah, es mi error. Ya veo. Para la videollamada, yo le traduciré, ¿ok? Ajá. Bien. Hola, Presidente Chen. Soy Lin Chiang del Grupo Yang. Me gusta mucho su estilo de trabajo. Pero tengo una pregunta. Dice que el mercado nacional es muy atractivo para los comerciantes extranjeros. Pero si nos desplazan del mercado local, ¿qué es lo que haremos? Le voy a contestar esa pregunta. ¿Por qué nos esforzamos tanto en entrar al OMC? ¿Eliminar la protección comercial va a golpear nuestra industria? Todos saben la respuesta. No. La verdad es que tendremos más poder. Ellos entran y nosotros salimos. Por eso también crecerán nuestras oportunidades. Presidente. Presidente, tengo una pregunta. ¿Y si los productos del Grupo Yuzu se lanzan contra nosotros? Según nuestra información. Últimamente, las joyas que lanza el Grupo Yuzu compiten con las nuestras. Sí. Cancelamos la venta de esos dos productos. Y además, la Presidenta Ichu pidió disculpas en público. Si no fuese sincero, no tomaría este riesgo. Especialmente, dediqué mucho tiempo a hablar con ustedes. Bien, Presidente. Tengo otra pregunta. ¿Por qué cree que los dos comerciantes extranjeros hablarán con nosotros? Además, ellos tienen que anular el contrato que han firmado. Tienes razón. Es verdad que es muy difícil. No cuento con la seguridad. Por eso vengo a hablar con la Presidenta Yang cara a cara. No cuento con la seguridad. Por eso no. No no. ¡Abuelo! Qué gusto verte, pequeño ¿Cómo se llama el sitio? ¿Dónde jugamos? Eso mismo Me encanta pasear contigo Hola Mamá, llegué al aeropuerto ¿Al aeropuerto? Sí ¿Llegaste? ¿Por qué no me avisaste? Enseguida voy No, mamá El aeropuerto de Shanghái ¿Por qué vas a Shanghái? ¿Tienes a otra madre ahí? Mamá, ¿por qué te enfadas? Llevo a la niña al médico Además, la publicidad del té se va a organizar aquí Nadie me presta atención No me importa si vuelves o no ¿Qué le pasa, mamá? ¿Tu madre sufre de menopausia? Claro que no Solo tiene 40 años Qué joven Ah, mañana por la mañana se organizará la publicidad ¿Tienes más fotos del té de la montaña? No te preocupes Todas están aquí Mañana enviaré más documentos a mi móvil Puedes utilizar todos esos datos La clave es que te veas como un amante del té Pero nunca tomas té Debes aprender más sobre él Mira Qué curiosa que es esta niña Tan solo mira sus ojos tan bonitos Claro Es la primera vez que deja la montaña ¿Ha visto el cadáver de su madre? No Ey, en voz baja Ella es sorda, no puede oírnos Aún así no puedes decirlo ¿Y bien? Bien, solo hay tres personas aquí Dime la verdad, ¿te llevas a la niña? ¿Qué es lo que piensas hacer con ella? No pienso nada Creo que te provocaron ¿Kyu Yan todavía regresa? Aún no Amigo Oí que quien fracasa en el amor Quiere tener mascotas Pero nadie como tú Adopta a una niña como su hija ¿Quieres pasar toda tu vida con esta niña? La Torre Perla Oriental ¿Drico? Chen Lu ¿Está bien ese código que corregiste? Sí, está bien Pero hubo un error ¿Un error? ¿Cuál? Sí, te mostraré Ta, 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 ta Ta, 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 ta Sí, muy bien, otra vez Ta, 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 ta Estoy viejo Pero todavía puedo saltar contigo Ya está muy bien Mi chiquito sabio Vamos, abuelo Tú puedes Sigue saltando Ven Ta, 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 ta No, no Ta, 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 ta Otra vez Ta, 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 ta No puedo No puedo Abuelo No puedo saltar Estoy muy cansado Abuelo, come Ten No quiero ¿Te gusta el helado? Come Abuelo Quiero decirte un secreto ¿Qué secreto? En realidad No me gusta el helado ¿No te gusta el helado? Sí ¿Entonces por qué insististe en comprar helado? Porque Kai Shodan siempre me dice Que cada vez que su padre le pega acude a su abuelo Y él le compra todo lo que ella quiera Por eso quería probarlo una vez Mi chiquito sabio Eres listo Tú sí que me pusiste a prueba Soy listo Presidenta Luo Quiero decirle algo En unos días Mi marido llegará a Jiwoo Te doy vacaciones Para acompañar a tu marido No Esta vez Él no volverá a casa Sentémonos Para hablar con detalle Quiere ir a buscar trabajo ¿No? Él quiere hacer un pequeño negocio Mi hijo se ha ido a la universidad Y no necesita quedarse a cuidarlo Por eso me dice que quiere venir a hacer negocios Y ganar más dinero Quiere ganar más dinero Es buena noticia Mi marido es muy inteligente Voy a devolverle el dinero que me prestó A tiempo cada mes Y también con intereses Cuando te presté el dinero dije Que no quería intereses Hermana Esto no tiene que ver con eso Lo sé Pero me siento muy incómoda Entiendo Ve a preparar la comida ¿Qué dijo? El médico Dice que hubiese sido mejor Si la traía pronto Ahora Es un poco tarde Mañana hay otro especialista, ¿no? Aún el caballo muerto Hay que curarlo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? No sabes hablar No digas disparates Juan Yu ¿Por qué has cambiado totalmente? ¿Por qué me dices eso? ¿Caballo muerto? Es una persona No sabes tener respeto Somos amigos Es una broma Puedes hacer cualquier broma conmigo Pero con la niña no Vamos, pequeña Señor Stephen Traigo Especialmente De mi empresa La lista De precios de fábrica De los productos chinos Puede verla En realidad La ganancia Es muy baja Si ahora comienza Una guerra de precios Nuestra empresa Tendrá que cerrar Creo que también tendrán Sin lugar a duda La misma dificultad Señor Chen Admiro sus ideas Y su sinceridad También creo que podemos Tratar de elevar el precio A través de la cooperación Lo que me preocupa Para serle sincero Y se lo pregunto directamente Es cuando usted Podrá ayudarme A entrar al mercado chino Presidenta Yang ¿Quiere hablar? Señor Ruan Si está preparado Mañana estaría bien Puedo mandar al gerente De marketing A hablar con ustedes Cuando quieran Perfecto Es la negociación Más fácil En la que he participado Señor Chen Señorita Yang Parece que ahora Como se estila Estamos en una cita En línea Como los jóvenes Tien Bao Llegaron Qué rápido Sí El cuñado ya entró Ahora estoy en el coche Esperándolo Hermana Necesito pedirte algo de ayuda Pero No sé cómo pedírtelo Dime Sabes Papá Tiene algo en el corazón Y eso me está preocupando Así que Si esta noche No puedo volver Bueno Supongo que No va a pasar nada Hermana Voy a colgar ¿Sí? Hermana Invita a Chen Lu Y al abuelo A cenar Al niño Y su abuelo Hermana Sao Invita a Chen Lu Y al abuelo A cenar Al niño Y su abuelo Ven por favor Es solo un rato El camino es de regreso Será un rato Ya está aquí No se vayan La presidenta lo invita a Celia Es la señora Sao Señora Sao No hace falta Vamos Deceprisa Vamos Vamos por favor Celia solo un minuto Ven Vamos 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 adelante Por aquí Tomen asiento Adelante Ven Mamá Bienvenido Mamá Aquí está el abuelo Así Voy a prepararte Vamos ven Tranquilo Sentémonos ya Vamos Tranquilo Yo No te preocupes Háblale con confianza Señora Sao ¡Deprisa! Enseguida voy Zutte Muchas gracias ¿No es usted la persona Que apareció en la televisión? Sí Sabe Después de oír sus palabras De verdad lloré mucho Nunca imaginé eso de la presidenta Hermana Sao ¿Ah? ¿Y la comida? Lo haré rápido No tardaré mucho Abuelo El té Sí Mamá Ey Voy a subir A hacer mi tarea Así que hablen Oye Chalú No Haré mi tarea Tian Bao Fue a Shanghái Con tu esposo La casa es grande Tiene varios pisos Yo Voy a Ayudar en la cocina Mamá Después de la cena Iré a la compañía Si quieres Se puede quedar aquí tu abuelo ¿En serio? No grites No me menciones No le digas que fue mi idea ¿Me oyes? Entendido No, no, no No me importa la actitud de Stephen Pero el mercado chino significa mucho para mí No les daré mi marca para que la vendan De ninguna manera Quiero mantener mi red de ventas Señor Yuan Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra cooperación? El presidente Chen Lo que dije yo es que podemos intercambiar los mercados What I mean is that we can share the market and sales This will cause a lot of problems Transport Storage Marketing And pricing Allí se acerca la hora del almuerzo Aquí se acerca la de la cena Y tengo hambre Podemos pedir la cena Sí, por supuesto Bien Entonces seguiremos después de comer Tranquilo Aunque estemos lejos Podemos comer juntos ¿Qué les parece si Comemos aquí? I'll go get it ready Shao Wan ¿Qué? Busca los datos de las ventas locales Ok Envíalo a dos partes A la empresa Yan por fax Y a Chen por mensaje De acuerdo Xiao Zhu Dígame Ordena la red de ventas Y mándaselas ahora al presidente Chen Ah, entendido Rápido Sí, descuide Creo que Esto nunca había pasado antes Estamos haciendo historia Es muy raro comer así ¿Qué tal si brindamos? Bien Salud 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 Cheers 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 Abuelo, otra vez No puedo más Estoy viejo Y no puedo aguantar más Eres muy divertido A mi mamá que le gustaba jugar contigo ¿A tu mamá? Sí Sí ¿A qué cosas jugaban cuando era pequeña? Ah Déjame pensar Ah Mira Cuando tu mamá era pequeña Le encantaba que le hiciese esto Se reía mucho Ven Te lo enseñaré No Ven No, no Basta No quiero En serio Pues házmelo tú a mí Te enseñaré cómo ¿Cómo lo hago? Ven Ponlo en la parte delantera de la oreja ¿Así? Sí Sustén la oreja No te muevas Estará listo pronto ¿Cómo va todo? Un poco lento Stephen Él está bien Pero Ruan Wenzhong Es muy obstinado Dice que quiere saber la situación de ventas interiores en nuestro país No está muy seguro del modelo de nuestra cooperación Por eso está preocupado Es un hombre muy astuto ¿Qué tan seguro estás? La situación ya está mejor Así que... 50% ¿Cuándo terminan? Según cómo va Durará toda la noche Gracias Presidente A tu servicio, Luo Shu organizará una fiesta de té en Shanghái Deberíamos ir y sorprenderlo ¿Qué te parece? Ya me están llamando Muy bien Adiós Kyu Yang es realmente bueno en lo que hace La videollamada se realizó gracias a ella El que se va a preocupar Es Fernando Seguro que ni se imagina que nosotros estamos haciendo esto ¿Quién podría prever algo como eso? Cualquiera lo haría No es difícil Acompáñame a beber más vino Pero ya tomamos suficiente Fue por trabajo Es verdad Bueno, ya que lo dices Hemos hecho un buen trabajo Y merecemos celebrar Pero no conozco Shanghái Así que elige el lugar tú Justo aquí ¿Aquí? Sígueme Olvidaste lo que te dije en el yate La compañía es mi casa La compañía es mi casa Toma Escucha Así Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ahora nos comunicaremos así Pero Lu No puedo memorizarlo todo Oye ¿Debería practicar más en casa? Oye Lu ¿Por qué siempre me parece que Tu mamá se preocupa por algo? ¿Se preocupa? No lo sé Sí, claro Mira, es tan evidente Eres solo un niño Abuelo Antes mi mamá solía estar feliz con el dinero Pero ya no se ríe tanto Y se pone nerviosa No, ahora no puedo irme Dentro de un mes No No Definitivamente no Es muy amable conmigo ¿Cómo puedo decírselo? No No Quédate tranquilo No Ya basta, es suficiente No bebamos más Yo sí seguiré bebiendo vino Sabes, es... Bueno, es la primera vez que vengo aquí a la empresa Yang Es increíble Pero me parece bien Te diré la verdad No estás bien ¿Por qué te atormentas tanto? No estoy bien No Desde que te conocí Y desde que mi padre murió de ese modo No he estado nada bien No es así, por favor ¿Sabes? Cuando llegaste a la junta de repente Se sorprendieron Pero ¿sabes? ¿Qué estaba pensando yo? Pensaba Que todo era un sueño Lo que tantas veces aparecía en mis sueños cuando dormía Se cumplió Cuando estaba desesperada Llegó mi príncipe Me ayuda a controlar la situación Y a lidiar con los oponentes Yo, Yan Shue Solo necesito sentarme aquí para poder verte y admirarte Dime No es bueno que esto sea verdad Bien Ya es tarde El vino estaba bueno Pero tengo que irme Permiso Dame No bebas más Temprano por la mañana Recibirás el acuerdo de las empresas Date prisa en firmar Ya basta de bebida ¿Está bien? Que descanses ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La reunión de hoy será en vano Si llegas a salir de aquí Vamos, ven Siéntate ¿Sabes cómo es que he pasado los días y las noches en esta habitación? ¿Cuántas veces no podía dormir hasta el amanecer por pensar en ti Y sin parar Podía oír a los empleados Cuando charlaban, reían y encendían los computadores Oía todo eso Y yo Me sentaba ante el espejo Y pasaba dos horas maquillándome Y luego salía como una reina Nadie sabía qué había pasado durante la noche Sabes cuánto Quería Quería disfrutar Sin pensar nada en absoluto Pero para mí Nada Tiene sentido Excepto tú Por favor Te ruego que Te quedes Te lo he pedido desde que te conocí Así que te lo Te lo pido otra vez Fue una pena que no estuvieras Los cuatro lograron negociar Y también discutieron Fue interesante Son muy inteligentes Ahora solo pienso en Fernando Él debe estar llorando Como a ti te gustaría Qiyan Quiero verlo morir de ansiedad Sabes Mientras estaban en la reunión Investigué la crisis de Fernando bien a fondo Es muy grave Sus cuentas bancarias están congeladas Ahora solo falta un último golpe para vencerlo de una vez Ya no hay una guerra de precios Ni tiene dinero para operar ¿Qué más quieres? Quiero reemplazarlo totalmente ¿En qué habitación está Yang Huo? Eh, no está aquí ¿Ah? Me dijo que viniera primero a reservar la habitación del hotel Después de la reunión dijo que llamaría Y voy a recogerlo después de eso ¿Aún no ha terminado la reunión? Después de todo esto ¿Qué sentimiento tienes? Es difícil Sabía que era difícil Pero no sabía que tanto No soy buena comerciante Soy peor que tú Que mi papá ¿Sabes lo que más solía decirme mi padre antes de morir? Hija Necesitas un hombre De confianza Que sepa de este negocio Servirás mucho como ama de casa La vida La vida Era tan fácil cuando él estaba vivo Pero mi padre se fue Y me dejó El destino Me obligó a ser una mujer fuerte Prefiero morir Que seguir así Estoy muy triste Estoy muy triste ahora Amame Por favor Te lo ruego Chien Nian Go Aunque sea solo una vez Te prometo que lo olvidaré Chien Nian Go 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 Hola. Hola. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. ¿Trabajando en qué? ¿Y en dónde? Fuera. ¿Fuera dónde? Ve a descansar primero. Más tarde regresaré al hotel y te llamaré. ¿Qué, qué haces aquí? No. Pues... No es lo que crees. Ichu, Ichu. No me toques, por favor. Ichu. ¡No me toques, Chen Tianuo! Cálmate, cálmate. Déjame explicártelo. Vamos, dime, dime, dime. Después de llegar a Shanghái, tuvimos la reunión. Ruan, Wenxion y Stephen. Stephen... No me digas tonterías. Si lo que dices es cierto, entonces contéstame una pregunta. ¿Cuándo... ¿Cuándo terminó la reunión? No lo recuerdo. A la una y cincuenta y siete me dijiste que habían terminado. ¿Qué hora es? Las cinco. ¿En qué estabas trabajando? Sé honesto conmigo. ¿Eh? Me voy. Me estuve tomando vino. ¿Con quién? Yanxue. ¿Había alguien más? No. ¿Y por qué bebiste con Shanxue? Me lo ofreció para celebrar. Eso no suena tan mal. Crearon una corporación, por lo tanto, tú y tus socias celebraron con alcohol. Parece que no hay ningún problema. ¿Dónde bebieron? En su habitación. Pero créeme que no sabía que era su habitación. Después de entrar, ¿tú no sabías que era su habitación? Exacto. Eran las dos de la mañana y fuiste a beber a la habitación de una mujer. ¿Por qué no te fuiste? ¿Acaso ella te amarró? No. Entonces, ¿por qué no saliste de ahí? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no me das una respuesta de verdad? ¿Por qué no? Intenté salir, pero cuando estuve en la puerta a punto de irme, me dijo Chen Yangho, si te vas de la habitación, no valdrá para nada el acuerdo que hicimos. ¿Cómo podía irme? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo que no podías? ¿Acaso el proyecto es más importante que tu esposa y tus hijos? ¿Para cumplir este proyecto harás lo que sea sin importar nada? ¿Cómo que hacer lo que sea? Yo también tengo límite. ¿Y cuál es? ¿Sabes que esa mujer te quiere? ¿Sabes que te ha querido durante muchos años? Hoy te llevó a su habitación para beber contigo. ¿Sabes cuál fue su intención? Tú ya eres un adulto. No me digas que no lo sabes. Pues según lo que tú crees, como sé que me quiere, le dije que asistiría a la reunión. No lo sé, solo sé que bebiste con ella. Eres increíble. Dios. Ok, soy increíble. ¿Qué tienes en la cara? ¿Vino rojo? Quiso besarme. ¿Quiso besarte? Sí. ¿Y luego qué? La rechacé y me fui. Y luego te vi aquí abajo. ¿Y logró besarte? Solo en la cara. ¿Entonces no pudiste rechazarla? La rechacé, por eso estoy aquí. ¿Y cómo logró poner eso ahí? No tengo idea. Bien, entonces te engañó. Para que entraras a su dormitorio, con la excusa del proyecto, bebió contigo. Luego intentó tocarte y besarte y lo logró, ¿no? Pero no le diste tu consentimiento. Entonces llamaré a la policía. ¿Te has vuelto loca? Voy a llamar a la policía. ¿Podemos discutirlo en casa? Suéltame. Deja de actuar como una loca en la calle. Deja de actuar como una loca en la calle. Suéltame. Bonito lugar para ser infiel. Vete de aquí. ¿Te acostaste con él? ¡He dicho que te vayas! Por tu cara podría decir que no. Te equivocas. ¿De qué hablas? ¿Acaso no conoces a tu marido? Pensé que la noble señora Yang iba a defenderse. Pero todavía sigues defendiendo a Chen Tianhuo. Para ser sincera, tu amor a Chen Tianhuo es igual de grande que el mío. No tiene comparación. Tú no lo mereces. Eso me suena familiar. Me lo dijiste hace diez años. ¿Pero por qué está casado conmigo? Por mi mala suerte. ¿Por qué no aceptas el destino? Si no tuvieran problemas, ¿se habría quedado? Peleamos mucho allá abajo en la calle, ¿sabes? Y también tenemos demasiados problemas. Así que voy a irme de mi casa mañana. Si quieres, puedes ir. Puedes dormir con él en mi cama. Utilizar mi baño y mis cosas. Incluso dar a luz a unos bebés. Solo si él está dispuesto. Me voy. Han ganado una guerra exitosamente. ¿Pero por qué bajo unas condiciones tan malas? Te dije que quién gana siempre tiene el derecho a poner las reglas. Pero solo queremos una competencia justa. Fernando ha molestado y humillado a todos mis conocidos sin piedad. Fernando no es de fiar. Es como un animal salvaje. Así que ahora tenemos que derribarlo y no dejar que se levante. Eso no nos compete. León, la ciudad de comercio no es un campo de batalla. No es de vida o muerte. Aprende a soltar. No es así. Este sí es un campo de batalla. Así que sí es de vida o muerte. León, la ciudad de comercio no es un campo de batalla. ¡León! 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 ¡Deténganse! ¡No tocamos a las mujeres! ¿Sabes en qué se basó mi familia para sobrevivir durante más de cien años? Primero, la mente de los negocios. Segundo, no tener piedad de tus enemigos. Y tú, ya lo has llevado demasiado lejos. ¡Vete al diablo! ¡No la toques! I underestimated your power. It was my only mistake. The Fernand family has always been doing business by the book. You don't want to break their rules, right? ¡Y tomen esto como una última advertencia! ¿A quién llamas? A la policía. Subamos al auto. Papá, ¿también vendrás? Claro, tú organizaste todo. ¿Cómo no podría asistir? No te preocupes, voy en camino. Bien. Ah, Wanshu, ¿cuándo crees que llegue tu mamá? ¿Mamá viene? ¿En serio? Sí, nos estamos viendo pronto. Claro. ¿Cuñado? ¿Cuñado? Te aviso que a partir de hoy yo no viviré más en la casa. No hay razón. Solo quiero que tengamos nuestro espacio. La tierra, el sol, la humedad y la temperatura son las más idóneas. Es un regalo de Dios. La primera vez que tomé el té me sorprendió mucho. ¿Has encontrado un tesoro? Parece que sabes mucho acerca de té. El papá de Wanshu murió cuando él era niño. Él vivía con su madre y se ganaba la vida. Este año, entró en las montañas para buscar su campo ideal de té. Se topó con deslizamientos de tierra y rocas. Mientras dormía, en sus sueños, escuchó a una mujer gritando, ¡Ayuda a mi hija! Él se despertó y entró en la aldea. Dicen que hace poco, una mujer se cayó por un precipicio cuando sacaba el té. Wanshu escaló la montaña a pesar de las protestas. Acordándose de su sueño, encontró un árbol salvaje. Cerca del precipicio, una niña estaba en las ramas y no se atrevía a bajar. Y resultó que esa mujer era su madre. Esta niña se llama Yu. Hoy está ante nosotros. En su honor, el señor Wanshu nombró a esta colección de té, la serie Yu. Oigan, ya basta de fotos. Invitamos al señor Wanshu a dar unas palabras. No hace falta. Tomen el té. Estas son imágenes de cuando el señor Wanshu ayudó a los campesinos. Este té es... ¡Cierra eso! ¡Rápido! Por favor, continúen tomándote. ¿Qué pasa? Terminemos con esto. Silencio, por favor. Quiero decir algo. La historia es falsa. La historia fue inventada por nosotros, en la foto que vimos. Estaba la madre de esta niña. Me gustaría decir la verdad por ella. O me temo que me arrepentiré en el futuro. Su padre se ganaba la vida en el exterior. Murió en un accidente. Les dieron una pensión. Su madre quiso utilizar ese dinero para curar la pérdida de audición de su hija. La libreta de ahorros quedó enterrada. Su madre entró a buscarla. Pero no logró salir. Cuando saqué a su madre de lo más profundo de las ruinas, agarró tan firmemente la libreta que no podía quitársela. Además, no soy ningún maestro. Antes de entrar en la montaña, no me gustaba el té. Mi padrastro quería enseñarme, pero no me interesaba. Y lo rechacé. En serio. Y lo siento mucho. Mi pasión por el té es un cuento inventado. Esos son trucos para comercializar. Éramos muy buenos haciéndolo. Pero tomamos a los clientes como tontos. Para conseguir su confianza. Cuando abrazo a esta niña y veo las fotos de antes. Pienso que no es justo. Soy el tonto más grande del mundo. Mi padrastro me dijo que en el mundo hay gente inteligente. Pero que no me crea el más inteligente. En todo caso, puedo garantizarles que el té es verdadero. Realmente es té de buena calidad. Los seis árboles de té son verdaderos. Solo tengo un objetivo. Y es acabar con la pobreza de la aldea. Para que sus familias no tengan que irse a trabajar lejos. Además, espero que no haya niños como yo. Será mejor si no los hay. Es lo que pienso. En mi mente y en mi corazón. Los negocios de Fernando están en crisis. La información de mi amigo es exacta. Una pequeña fluctuación en el mercado puede aplastarlo. Es como en el dominó. Si se cae una pieza, se derrumbará todo su imperio. ¿Qué necesitamos hacer para que suceda? Hundamos su producción. Baja el precio de los productos. Si se caaal. Tu traes un וא�gt. Vamos. üz